Bueno, muy bien. Bueno, entonces, un poquito el contexto ya lo habíamos dicho, ¿no? Esta segunda tertulia que busca abordar el tema de la extensión universitaria en el contexto actual de pandemia, cuáles son las posibilidades, las limitaciones, en fin, cómo se están realizando, digamos, se están realizando las experiencias de extensión en este momento. Y para ello invitamos a Agustín Cano, Delia Bianchi, del Programa Integral Metropolitano, y también tenemos invitados del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, que son Sandra Fraga y Gabriela H. De Jerez. Habíamos cursado invitación también a la Comisión de Extensión y Movimientos Sociales del CEUP, del Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología, que espero que haya alguno o alguna por ahí, y que, bueno, que se den a conocer. Así que, bueno, la idea sería empezar el intercambio. Invitaríamos en principio a Delia, Delia Bianchi, que arrancaría con la primera exposición, por ahora, así, en formato solo audio, y esperemos que en breve podamos vernos. ¿Está? Pero, ¿estaríamos empezando? Delia, ¿te parece que estás como para arrancar? Empiezo en este formato áudico. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Un gusto y un agradecimiento. ¿Se escucha bien? Perfectamente, Delia. Adelante. Un gusto y un agradecimiento a las compañeras y a los compañeros de Facultad de Psicología, del equipo del Instituto de Educación y Desarrollo Humano, a los compañeros de Comunicación, que están haciendo el apoyo, a los compañeros de la unidad de extensión también, y bueno, y a las compañeras y compañeros con los que estamos compartiendo este panel. Y a mí, a mí, a mí se aparece la opción en Zoom, ¿viste? La opción de los tres puntos, de este que ahí te habilita... Tu padre, Delia, es César. Capaz que César no pude apagar. Sí, yo ya no lo puedo controlar. O sea, ya le dije... ¿No te podés controlar a César? No, porque yo no soy la anfitriona, es César. Por eso, ya lo estoy llamando para que apague el micrófono. Te iba a decir eso, si no teníamos el celular de César. ¿No es como anfitriona? ¿Me pasó como anfitriona? Disculpen, disculpen. Disculpen, pero no. Hoy de mañana hice la prueba con justicia de... Bueno, esta es parte de lo que estamos viviendo también. Te van a enterar. Vamos a programar. No, yo me quedo mucho más tranquila porque empecé a escuchar botes y dije... Son de adentro y de afuera. ¿Dónde están? Ya te digo que... Las compartimos. Atenta, atenta contra nuestra salud mental. Disculpen, pero dale, da ocupado el teléfono porque está hablando por teléfono con alguien. Y bueno, hay que tomarlo así. Ale, una pregunta. Hay muchos compañeros nuestros que, entre ellos, Sandra Carvajal, la directora del Instituto, que no está pudiendo... Va, que entra y lo único que puede hacer es escribir. Ella podría entrar, o algunos compañeros podrían entrar como panelistas y eso resuelve el problema? Sí, eso resuelve el problema. El problema es que yo perdí el control ahora del Zoom y no lo puedo hacer. Por eso, hasta que no me vuelva a dar César el control del anfitrión, no puedo. Así que hasta que no me hable con él, no voy a poder. César. Bueno, por ahí ponen qué lindo programa de radio. Creo que no está mal pensar que podemos... Buena la idea. Ahí volví a ser host. Voy agregando gente. Ok, vamos arriba. Está bueno jugar con la imaginación en tiempo de pandemia también, ¿no? Porque uno la usa tanto para a veces diseñar cosas que imaginarse al otro también está bueno. Bien. Cuando me den el pie, ¿sí o pauso? Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Yo suelo mandarle un saludo a los compañeros que están, a Sandra Carvajal, a Diego Cuevasanta, a Mónica Da Silva. Sí, es un lindo programa de radio, Mónica. Así que los dejamos con Delia. Adelante, Delia. Bueno, y pueden solicitar temas musicales también. Yo no, para el canto no, ¿eh? Paso. Podemos cantar. Bueno, gente, yo había arrancado... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, sí, sí. Agradeciendo la invitación, que fue bastante desafiante en el planteo de las preguntas, ¿no? Yo estuve leyendo concienzudamente las preguntas y, bueno, en base a ellas y sabiendo que tenemos diez minutos que, en radio, son muy tiranos, voy a meterme con las cuestiones que pensé. Y antes de eso, sí, capaz que una aclaración. Durante la pandemia, en realidad yo me transformé de docente del Programa Integral Metropolitano a ser actual docente del Polo de Salud Comunitaria, de la sede Paixandú, del Centro Regional Litoral Norte. Mirá. Eso sucedió en realidad, sí, bien en el marco de la pandemia, así que todavía tengo mi corazón en el PIM, pero bueno, migrando hacia el Polo de Salud Comunitaria. De hecho, lo que yo pensaba compartir con ustedes, en base a las preguntas que nos formularon, en la invitación para compartir algunas reflexiones, la primera cuestión tiene que ver justamente con algunas experiencias del Programa Integral Metropolitano, ¿no? Entonces yo organicé la cuestión entre tres cuestiones y una pregunta. Esa sería mi exposición. Tres cuestiones y una pregunta. La primera cuestión tenía que ver con poder compartir la importancia de hacer visible el enorme esfuerzo de haber inventado algunos dispositivos que tienen, digamos, el sello o la grifa de haber emergido durante esta época de pandemia, ¿no? Digo esto porque los extensionistas tenemos como una especie de cierta sensación de decepción o de cierta angustia, sintiéndonos muy limitados y limitadas y restringidas y restringidos, precisamente porque lo que justamente se hackeó fue la posibilidad de tomar contacto, la posibilidad de la presencialidad. Y el distanciamiento físico nos afecta en el corazón, ¿no? Del extensionismo. Entonces, a mí me parecía que una primera cuestión era importante comenzarla como por recuperar, contarnos de algunos enormes esfuerzos que han hecho algunos equipos para justamente inventar dispositivos que permitan como seguir andando en la extensión. Y concretamente me refiero a algunos dispositivos que básicamente tuvieron, digamos, su tiempo de incubación antes de la pandemia, pero que emergen, disculpen capaz la metáfora de incubación justamente en esta época, ¿no? Pero no se me ocurrió otra. Pero precisamente hay tres dispositivos que yo quería señalar que tienen que ver con dispositivos interprogramas, entre el Programa Integral Metropolitano y el Programa Apex, Aprendizaje, Extensión, Cerro, que generaron uno junto con la Facultad de Derecho, un consultorio dirigido a personas y colectivos y organizaciones que necesitaran tener una orientación en base a cuestiones que se hubiesen generado de problemas o de déficit y de información sobre los derechos vinculados al trabajo, ¿no? Entonces, derechos de los trabajadores y un dispositivo en el marco de los programas territoriales, que además incluyen estudiantes, incluyen egresados, y entonces siguen dando ahí un dispositivo que conecta con los territorios y conecta con las necesidades de personas, colectivos y organizaciones. Y se desarrolla un proceso de extensión y de construcción en base a necesidades. Otro dispositivo tiene que ver con también algo que desarrolla el Programa Integral Metropolitano en la zona de su territorio y en la zona también de Casavalle, junto con la Facultad de Arquitectura, y que tiene que ver con la atención de cuestiones vinculadas al hábitat, ¿no? Y a la precarización de la vivienda, y ahí a necesidades específicas vinculadas a la relación de las necesidades de las personas y los colectivos con sus viviendas y sus lugares y entornos en donde esa vivienda, en donde se gesta, ¿no? Y la tercera experiencia, que a mí me pareciera también importante recuperar, para ponerla arriba de la mesa, tiene que ver con un proceso que también estamos, se está desarrollando en el marco del PIM, sobre la posibilidad de realizar un diagnóstico comunitario de producción de conocimientos sobre el estado del virus en algunos barrios vinculados al programa, trabajando ahí en conjunto con la Facultad de Medicina, algunos de los servicios de salud también de la zona, y específicamente en esa experiencia también participa justamente y precisamente la Facultad de Psicología, que se vincula a través del dispositivo de un curso de primeros auxilios psicológico que está andando actualmente como un problematizador dirigido a equipos docentes de escuelas, de centros educativos, y a integrantes de organizaciones y colectivos que están desarrollando todo un sistema de apoyo a la emergencia alimentaria y trabajando en los dispositivos de ollas en torno a una de las escuelas del barrio. Y entonces, bueno, a mí me parecía importante por lo menos señalar estas experiencias porque algunas obviamente tienen pertinencia con la situación de crisis. Voy a iniciar mi video. Hola. Hola, Delia. ¿Cómo andan? Que a mí me parecía importante esto, ¿no? Como, bueno, cuánta gente, amiga, linda, conocida, fraterna, ¿no? Qué linda. Qué lindo todo. Lindo, lindo. Aparecimos. 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 Hay presencia. Esto. Ay, ay, ay. Bueno, entonces eso. Esa era una primera cuestión que a mí me parecía importante colocar, ¿no? Tomar como cuenta y tomar conciencia de dispositivos que innovaron o que emergieron durante la pandemia, ¿no? Digo como para colocar esta sensación que teníamos de cierta inmovilidad o de cierto quietismo, ¿no? O de cierta quietud. Y me parece que, además, lo valioso es que esos dispositivos, de alguna manera, han sido respuestas específicas a este contexto, ¿no? De pandemia y de emergencias de situaciones de mucha vulnerabilización, ¿no? Y han respetado esos dispositivos, la inclusión de estudiantes, la integralidad en términos de problematización interdisciplinaria o tienden a incluirlo. Y además han respetado también la cuestión del trabajo permanente de diálogo con los territorios, ¿no? Entonces, eso me parecía interesante. Junto con esto de colocar algunos dispositivos que han sido fundamentalmente puestos arriba de la mesa por los dos programas territoriales, PIM y APEX, y con la participación de algunos de los servicios universitarios, como decíamos, ¿no? Facultad de Derecho, Facultad de Arquitectura, Facultad de Psicología, Facultad de Medicina, entre otros. También rescatar algunas experiencias a nivel latinoamericano, ¿no? Que tiene que ver con sistemas de brigadas que han funcionado en los territorios, sobre todo en Argentina, y sistemas de voluntariados que han funcionado en algunos países de Centroamérica. Entonces, a mí me parece que estas cuestiones deberíamos estudiarlas más a fondo, pero a punto de partida y con este primer tiempo que teníamos, yo las quería como mencionar. Además de, obviamente, toda la participación de lo que ha sido el sistema más investigativo, ¿no? Como aporte desde la universidad, que también permite generar ahí unos intersticios interesantes para trabajar desde la extensión. La segunda cuestión que yo quería colocar tenía que ver con la importancia de algo así como de estirar a fondo el elástico de la imaginación, ¿no? De extremar la imaginación que permita utilizar esto que decíamos, que da como en el corazón de la extensión, restringiéndonos en nuestras presencias de corporalidad y de acercamiento, y nuestros afectos quizá. A mí me parecía que nos da posibilidades de utilizar a nuestro favor este estado de la virtualidad. En dos cuestiones, básicamente. La primera, porque nos permite unos intercambios mucho más, quizá más así, o más cotidianos, generando algunos dispositivos que permitieran conectar, sobre todo, colectivos y organizaciones con los cuales los sistemas de extensión universitaria trabajan. Y ahí me parece que nosotros podemos ser bien artesanas y artesanos, de conectar, sobre todo, sistemas que están produciendo conocimientos sobre saberes vividos, sobre luchas cotidianas, y ahí hay una zona de saberes emergentes que, precisamente, no en un rol de intermediación, pero sí en un rol de sumarnos a fortalecer conectores. Y la segunda cuestión, dentro de esto de utilizar, digamos, que virtuosamente la virtualidad, a mí me parecía que, sobre todo, desde la tribu psicológica, nosotros venimos de una tradición en la cual apelamos permanentemente a los espacios de supervisión y los espacios de soportes, de equipos a equipos, o de compañeros a compañeros, aprovechando, digamos, que los diferentes lugares en donde nos encontramos. A veces, algunos están más inmersos en el campo de trabajo, y otros compañeros pueden hacer como este rol de escucha, y de devolución, de una zona de reflexividad sobre la práctica, y de devolver algunas cuestiones. Y a mí me parece que nosotros, los extensionistas, no hemos sacado demasiado provecho de ese tipo de dispositivos. Me refiero a equipos que estuviesen realizando un proceso de extensión, y otros equipos que estuviesen como haciendo de soporte, ¿no? No estoy inventando nada, no es más, ni menos, ni más nuevo, ni más viejo, que generar dispositivos de reflexividad sobre la práctica. Pero, ¿qué es lo que sucede? Capaz que la virtualidad puede apoyar u optimizar algunos de esos recursos, tanto a nivel, digamos, de las ciudades, de los mismos entornos, del medio nacional, pero también permitiría, a nivel regional, conectar equipos que estuviesen trabajando en algunos campos temas, sobre procesos de intervención y de extensión, y que permitiera hacer como estos espacios de esto, ¿no? Espacios de escucha, espacios de soporte, espacios de después compartir los aprendizajes, ¿no? A mí me parece que está una línea a explorar, a explotar, a desarrollar, a investigar, ¿no? O sea, que pudiesen ser equipos que, desde nuestras disciplinas, con estas historias de trabajo, en los soportes de equipos, en los equipos que cuidan a los equipos, y que prestan su escucha, pudieran asumir también este acompañamiento, a intercambiarse, en distintos momentos, de uno donde está en la trinchera o en la retaguardia, sigo utilizando metáforas bélicas horribles, pero que permitiera esto, ¿no? Procesar alegrías, penas, sueños, conceptualizaciones, articulaciones. Esa me parece que es una línea para la extensión que recoge el dispositivo metodológico de reflexión sobre la práctica, pero que la virtualidad puede intensificar. La tercera cuestión, y voy terminando en los diez minutos. A mí me parece que sería interesante también aprovechar algo de lo que nos pasa, como para generar una especie de revitalización de la necesidad de fortalecer la extensión, ¿no? Y hay algo que de alguna manera nos viene a decir lo que sucede en los territorios, lo que nos sucede a nosotros, y lo que nosotros estamos de alguna manera calibrando en cuanto a, sobre todo, vulnerabilización, es la necesidad de una universidad que realmente tenga presencia, una universidad que sea aprendiente, y una universidad jugada, ¿no? Jugada en el sentido de poner toda su disponibilidad a desnaturalizar algunas situaciones, y una extensión que realmente sea brújula, ¿no? Y sea una guía desde el punto de vista ético, político, y conceptual y metodológico, para realmente sistematizar la posibilidad de la interconexión con los saberes de los movimientos sociales. Creo que la interdependencia es una de las cosas que nos hará, la interdependencia es una de las cuestiones que nos hará resistir y sobrevivir. Por último, la pregunta, ¿no? Porque yo comenté tres cuestiones y una pregunta. La pregunta es, con el diario del lunes, ¿no? ¿Cómo podríamos haber hecho para haber estado con mayor presencia en los territorios, estando ahí como disponibles desde una perspectiva de la extensión, que hubiese quizá indicado la presencia activa o escuchante y acompañante? En un sentido de humildad absoluta, sobre todo de generar insumos para aprender algo de lo que fue, me estoy refiriendo concretamente sobre todo a todo lo que se disparó como sistema, sin entrar a hacer análisis más finos sobre lo que ha implicado todo el sistema de las ollas oculares, por ejemplo, ¿no? Pero mi pregunta, o la invitación a preguntarnos es, en la medida que no reportaron, y por eso digo en el diario del lunes, ¿no? No reportaron un riesgo en cuanto a lo que fue la propagación del virus, ¿cómo hubiéramos quizá podido hacer para inspirarnos, motivarnos, invitarnos, ayudarnos a haber tenido alguna presencia más activa allí, en el momento de la organización más creativa, además de los recursos comunitarios? Dejo por acá, porque ya comenté las tres cuestiones, y le hago una pregunta. Y gracias, gente. Bueno, muchas gracias, Delia. Si les parece, seguimos un poco escuchando a los invitados, y después al final dejamos un espacio para el intercambio, y no sé si podremos contestarle esta pregunta a Delia. Pero bueno, quedó ahí el guante. Agustín, ¿continuás tú? Bueno, buenas noches. Dale, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación. Hoy sentí más que nunca la, digamos, mucha pena de que no podamos tener esta reunión presencial, ¿no? Porque cada vez que tengo la oportunidad de ir a la facultad, a mi facultad, a mi casa, ¿no? Realmente me siento muy bien, lo disfruto mucho, desde que me voy acercando, y ahí empiezan los encuentros, ya bajando por Tritalar Baja. Así que bueno, que nos encontremos por esta vía es un gusto, pero que también pone de manifiesto los encuentros que nos están faltando, ¿no? Bueno, yo voy a hacer, nosotros no nos coordinamos con Delia. Delia ya mencionó al pasar cuál es el principal golpe que sufrió el PYM en la pandemia, que es su partida hacia Paisandú. Y la estamos extrañando mucho y la vamos a extrañar mucho más. Y bueno, Delia ya compartió varios ejemplos de experiencias, ¿no? De acciones, de respuestas que de la extensión se hicieron desde el PYM, desde el APEC, desde esa articulación. Así que aunque no nos hayamos coordinado, me viene bien para quizás saltearme esos referentes más empíricos, esos ejemplos, con los cuales podríamos en todo caso volver luego. Y hacer un comentario más general, que es un intento, si quieres, más conceptual en el sentido de tratar de ver qué ha pasado adentro de la extensión para pensar luego cómo podría el día de mañana, ¿no? Al otro día de terminar las medidas de aislamiento social, etcétera. La extensión participar de mejor modo de un relato universitario que pueda formular una nueva totalidad, digamos, ¿no? Y no ser la extensión un relato parcial, autocontenido, a veces despegado de un pensamiento y de una formulación programática de la universidad en su conjunto. Así que por ahí voy a ir breve, tratar de cumplir con lo de los 10 minutos y sé que voy a fracasar, así que en todo caso voy hasta donde se pueda y luego retomamos. Creo que una de las primeras cosas que pudimos ver, que pudimos observar a partir del 13 de marzo fue que rápidamente, de algún modo, toda la universidad, toda la institución tuvo una suerte de giro extensionista, por así decirlo, ¿no? Es decir, de un movimiento inmediato hacia el medio, ¿no? Hacia la atención de la emergencia en sus diferentes planos, ¿no? No solamente la pandemia del COVID-19, sino también rápidamente las diferentes dimensiones de la emergencia social, económica, ¿no? Y entonces creo que eso nos permite, por un lado, poder pensar esto, ¿no? Que decir que todo sea extensión en esta circunstancia no quiere decir que nada lo sea realmente, sino que muchas cosas lo son. Y esto a mí me lleva a pensar que era interesante poder ver de qué está hecho en su interior eso que solemos llamar extensión y que está hecho de muchas cosas, ¿no? La extensión en realidad está conformada de múltiples tradiciones pedagógicas, político-pedagógicas, disciplinarias, al menos de dos grandes genealogías, ¿no? La europea, que es la que está más fuertemente arraigada en las universidades latinoamericanas, y también hay una genealogía norteamericana sobre la que hablamos menos, ¿no? Esa genealogía europea, ¿no? De la extensión que tempranamente llevó a América Latina, aún antes de la reforma universitaria, ¿no? Tenemos extensión en leyes universitarias en América Latina, desde 1907 en la Universidad de La Plata, en 1910 en la Universidad de México. Pero esa tradición más liberada y que tenía un componente, ¿no? Bien bien la extensión de la alfabetización, puede resignificar, reapropiada y resignificada por el movimiento de reforma universitaria, el movimiento de Córdoba, como la solemos llamar, del cual surgió un extensionismo típicamente, podríamos decir, reformista, ¿no? En el sentido de la reforma universitaria, en el cual podemos distinguir tres vertientes, tres grandes vertientes. Por un lado, una vertiente que hoy le llamaríamos extensión crítica, ¿no? Los apellidos van cambiando, vinculación popular, en fin. Es la vertiente de la extensión como vinculación con los movimientos sociales o con los sectores subalternos de la sociedad, aunque no estén organizados, que no existen movimientos, ¿no? Pensada como procesos de educación popular, de participación comunitaria, ¿no? Ahí hay una vertiente que se fue construyendo también, digamos, no de modo, ninguna de las vertientes se construyen de modo autosuficiente por los propios procesos universitarios, sino que la extensión es un concepto, ¿no? De fronterizo y la propia evolución de los movimientos sociales latinoamericanos también, y su forma de vincularse con los movimientos estudiantiles, con la universidad, también permeó y moldeó esas formas de concebir y realizar la extensión. Sobre esto se podría hablar largo, ¿no? Hay una segunda vertiente de la extensión, que en el lenguaje del movimiento de reforma universitaria, era la que surgía del estudio de los grandes problemas nacionales, que vincula la investigación con la extensión en torno a una agenda de problemas del desarrollo soberano, y también a discusiones más actuales, también, que hay en esa vertiente de pensar la extensión desde la investigación, ¿no? Y una tercera vertiente, de la que a veces hablamos menos, ¿no? Que es la vertiente cultural de la extensión en su dimensión más estrictamente pedagógica, orientada a la formación integral de los estudiantes, ¿no? Esta vertiente está fuerte en toda la propuesta de la integralidad, y fue una de las vertientes también originarias del movimiento de Córdoba, ¿no? Todas las discusiones que solemos tener sobre asistencialismo, o procesos dialógicos, sobre procesos de diálogo con la comunidad, o procesos más utilitarios, ¿no? Son transversales a estas tres grandes vertientes que han producido múltiples extensionismos, además, ligado a las tradiciones disciplinarias y profesionales. Y digo todo esto porque una primera cuestión que me gustaría colocar es que, en cualquier caso, estas diferentes tradiciones, que se pueden distinguir analíticamente, de algún modo se han desarrollado muchas veces, o como deriva dominante, de forma fragmentaria a la investigación y a la enseñanza de nuestras universidades, el propio, todo el programa de la integralidad, de algún modo, evidencia eso mismo, ¿no? Es necesario ese proyecto de la integralidad porque esa integralidad no existe. Y esta estructura fragmentaria del desarrollo de las funciones, creo que es una primera cosa que se ve interpelada por las exigencias que presenta la emergencia social, y la rearticulación de las diferentes vertientes de la extensión debería ser, al mismo tiempo, un intento de rearticular las funciones universitarias en atención a la crisis. Ahí hay una primera cuestión a colocar, es decir, una primera cuestión que dejó en evidencia la emergencia es que la respuesta de la universidad fue más fuerte allí donde se lograron articular las funciones universitarias desde diferentes tradiciones extensionistas, y ahora voy a ir un poco a esto, y esa misma fortaleza es una de las que tenemos que tratar de que no sea una excepción en la universidad, sino que podamos, el día de mañana, organizar de un modo estable, digamos, en nuestras formas de organizarnos y trabajar, ¿no? Yo integro por el PYM el grupo 3 de los que armó el CDC para atender la crisis, ¿no? Armó uno más vinculado a la investigación y al organización de unos seminarios, uno vinculado específicamente al área de la salud, y el tercero de acciones en el medio, y en ese grupo un poco es como pensamos la cosa de la respuesta más propiamente desde la extensión y de las acciones en el medio, tenía que ver con dos temporalidades, una específicamente de atención a la situación de emergencia, y otra ir formulando un programa un poco más estable para el día después, que también va a ser de emergencia, de crisis, de crisis socioeconómica, como ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que hay más de 100.000 personas que entre marzo y el día de hoy no me gusta decir cayeron porque parece que fue un accidente, ¿no? Pero es la terminología, ¿no? Cayeron por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Entonces sabemos que la situación social de algún modo de crisis se conforma la conjuntura en la cual vamos a trabajar en el futuro también de mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué pudimos ver de estas, de algún modo, de este efecto de la crisis que puso en evidencia la multiplicidad de tradiciones extensionistas, incluso de algunas que a veces no visualizamos como parte de la extensión o las criticamos por su insuficiencia, ¿no? La primera, la divulgación científica. La divulgación científica por sí misma tiene un montón de problemas, ¿no? De dificultades que al menos desde que Freire escribió en el 72 aquel libro Extensión o Comunicación de algún modo en el campo de la extensión son bastante claras, ¿no? Que tienen que ver con ese equívoco agnesiológico le llamaba Freire de la fantasía de pensar que el divulgador universitario, ¿no? O el transferencista del medio rural que es el que está criticando Freire va a poder sustituir unas creencias por otras, unas creencias falsas por unas verdaderas y unas técnicas ingenuas o por unas científicas, ¿no? Sin embargo, en esta coyuntura la divulgación científica se evidencia como una acción muy importante y nosotros tempranamente vimos que además era una demanda fuerte en diferentes referentes territoriales con los que trabajábamos, ¿no? Maestros, profesores, multiplicadores barriales que ante la circulación de información donde la propia, ¿no? La propia discriminación de la información era algo muy necesario poder contar con contenidos de divulgación científica sobre el virus, sobre sus formas de contagio, sobre sus formas de prevención, pero también sobre otra cantidad de aspectos vinculados a la pandemia. Bueno, la Facultad de Psicología ha elaborado unos contenidos realmente muy buenos que para nosotros en el tiempo han sido muy importantes. Entonces, ahí vemos que ha habido un aporte que se hizo muy necesario y que fue una forma de respuesta de la universidad muy importante. por supuesto que por sí misma es insuficiente y que hay que vincular a procesos más permanentes y a vínculos más estables. En ese sentido, entre paréntesis, antes de continuar, la existencia de programas integrales, y cuando digo programas integrales no me refiero solo al PIMI sino también a la forma por ejemplo organizada universidad en el interior, se mostró también como una fortaleza para la articulación de respuestas en la emergencia. En la misma línea de la divulgación científica está lo que se suele llamar la divulgación cultural. Es medio absurdo diferenciar la divulgación científica de la cultural como si la ciencia no fuera un fenómeno cultural. Pero de hecho están diferenciados y algunas universidades suelen tener donde estas tradiciones son las principales suelen tener reparticiones funcionarios etcétera diferentes. Y acá creo que también hay un aspecto a tomar nota y a rescatar para poder pensarlo desde la extensión que tiene que ver con los medios de comunicación universitaria. Que tiene que ver con varias cosas. Que tiene que ver con el papel de las humanidades también que a veces queda como en en esta cosa de responder con los diagnósticos y con el pareciera que las humanidades quedan relegadas en su necesidad y pertinencia en la conversación pública sobre lo que nos pasa justo cuando cuando eso es más necesario que nunca. Sobre eso voy a volver ahora o en una segunda vuelta porque no sé ya debo estar pasado el tiempo. Pero decía los medios de comunicación universitario no sé si ustedes han seguido lo que ha hecho la Uniradio en el radio de la universidad que también ha tenido unos programas bien interesantes y ha sido muy importante también como parte de la respuesta y es muy importante para nuestra sociedad ¿no? Sabemos la problemática de los medios de comunicación de nuestra sociedad daría para hacer un conversatorio entero sobre eso y más que nunca es entonces importante que la Uniradio además de de una acción de cumplimiento con el artículo 2 ¿no? Que la mandata a ocuparse de los temas de interés general y a contribuir a su comprensión pública tener también medios de comunicación propios para que para que eso pueda hacerse dialogando mejor con la sociedad y llegando más también ¿no? Ahí hay otro punto Ni que hablar que la asistencia es una es una de las acciones fundamentales sobre eso también podríamos hablar mucho voy a ir más rápido Ni que hablar que la investigación la investigación y su vínculo con procesos de innovación todo lo que hemos visto ¿no? La rápida adecuación de un kit diagnóstico para que esté disponible para el sistema de salud público el montaje rápido de laboratorios de diagnóstico en el interior del país etcétera etcétera también la investigación en otras áreas de conocimiento ¿no? por supuesto y la propia la propia enseñanza y había había algo que estaba en el título de este conversatorio que me parecía interesante que es el vínculo educativo ¿no? La propia acción de mantener el vínculo educativo todavía es temprano para saber qué ha pasado con los cursos ¿no? Habrá que hacer buenas sistematizaciones de diferentes enfoques y metodologías buenas investigaciones pero el semestre recién está terminando y no lo sabemos lo que sí sabemos es que el otro día en la inauguración de la convención de Adurro el rector tiraba los números de más de 2.000 cursos de la universidad en este semestre son muy poquitos los que se han suspendido son 60 y algo ¿no? Entonces eso lo que ha pasado con esos cursos seguramente es muy heterogéneo pero en cualquier caso da cuenta de un esfuerzo muy importante por mantener el vínculo educativo y por mantenerlo además esto también hay que traerlo a la conversación ¿no? La universidad tiene algo más de 10.000 docentes el 60% son grado 1 y 2 muchos de esos grado 1 y 2 tienen una carga horaria que no les permite vivir de su trabajo en la universidad hay todos sabemos la situación de cuidados ¿no? de personas mayores o de niños durante la cuarentena eso tiene una distribución desigual de género ¿no? Entonces esas condiciones no son externas al trabajo de los docentes universitarios sino que son constitutivas de cómo hemos trabajado y sostenido todos los cursos ¿no? Entonces el vínculo educativo ha sido un aspecto muy importante y que también tiene que ver con la extensión en el sentido de generar esto que también decía Delia espacios de pienso con los estudiantes sobre lo que está pasando ¿no? Y con esto termino y lo hago retomando lo que decía sobre el papel de las humanidades ¿no? Hay un filósofo argentino que se llama Diego Sturwerk quizá lo conocen Diego dice está pensando en realidad sobre la crisis argentina del 2001 pero dice que las crisis tienen un valor cognitivo que no son puro vacío o desfondamiento que después es instrumentalizado ¿no? muchas veces como amenaza ¿no? Es decir cierta normalidad nueva normalidad o vuelta a la crisis ¿no? sino que más bien tiene una positividad como valor cognitivo de afirmación de una potencia a existir dice Diego Sturwerk ¿no? tiene una aptitud para radiografiar sin eufemismo las estructuras del orden en el que se desarrolla habitualmente la existencia dice estoy citando a Diego ¿no? En ese sentido ¿cuál es la productividad específica de esta crisis que vivimos? Ahí hay una pregunta que que bueno ha tenido muchas respuestas ¿no? Hemos asistido a las polémicas de los filósofos y tenemos entre optimismo y pesimismo horizontes utópicos o distópicos lo cierto es que es que no sabemos cómo va a pasar ¿no? Hay algo que dice Sandino Nuñez que a mí me parece bien interesante sumamente pertinente y dice Sandino de lo que se trata es de entender que algo se quebró y que quizá es el propio ir el mundo hacia alguna parte lo que podría hoy llegar a aparecer como un misterio como algo opaco esa es la brecha o la grieta en lo sólido en la que habría que poner una cuña para comenzar a golpear y eso es del orden del deseo y no de la anticipación de lo posible una novedad tan radical que no podemos decir nada sobre eso la extensión universitaria de su tradición crítica siempre se preocupó por la transformación de las relaciones sociales más que por soluciones solamente técnicas contribuir a afirmar las alternativas que se han esbozado de respuesta autoorganizada a la crisis aprender en diálogo con los movimientos sociales elaborar conocimientos junto a ellos creo que también debe ser una tarea principal de la extensión en tiempos de pandemia y la extensión puede permitir que ese trabajo de interrogación desde las humanidades o desde la interdisciplina pueda hacerse también en diálogo con la comunidad bueno como primera intervención dejo por ahí disculpen que me voy a haber extendido bastante está sin micrófono está alguien me silenció yo no sé alguna mano negra por ahí que anda silenciando nada decía que igual Agustín no sé no sé cuánto cuánto te hayas extendido no tengo ni idea no sé si Vicky es la que está llevando la cuenta del tiempo pero la verdad que un placer un placer de escucharlos a los a ver este amplio como profundo del análisis que están haciendo de la extensión en tiempos de pandemia seguiríamos ahora con Gabriela Echevejere o Sandra Carvajal como quieran ustedes chiquilinas ustedes digan quizás sigo yo Sandra bueno dale dale Gaby sí porque un poco lo que vimos con Sandra que de repente yo podía abordar más un panorama más general desde lo que venimos trabajando en facultad y Sandra más vinculado al instituto Muy bien adelante Gaby gracias También un agradecimiento por poder participar esta iniciativa que ha tenido el instituto y este grupo de compañeros realmente son de esas innovaciones que la situación nos nos ha interpelado y ellos bueno este grupo ha tomado un poco esa esa aposta de poder generar estos espacios de intercambio de reflexión sobre la marcha porque yo escuchaba ahora Agustín con estas sí que uno viene escuchando muchas o intentando seguir muchas reflexiones sobre el propio proceso que estamos viviendo y lo que va generando el propio proceso con las complejidades y las dificultades que eso implica por un lado bueno sí creo que que enseguida que esto se desencadena la gran preocupación que surgió en muchos y en muchas de nosotros como universitarios fue cómo reorganizarnos cómo repensarnos en esta constructura y sobre todo desde justamente desde lo que como universitarios universitarios tenemos como deber diríamos en poder aportar frente a esa situación nacional o sea esa situación que nos involucró a todos y que nos como universitarios nos interpela también desde ese lugar bueno en ese sentido yo paso a integrar por facultad el comité de emergencia el comité académico de emergencia de la facultad y intentando justamente poder organizarnos frente a esos niveles de respuesta que teníamos que empezar a pensar a pensarnos como institución de aspectos de cómo ir resolviendo diríamos muchas situaciones que se empezaban a surgir muchas demandas que empezaban a surgir y otras que nosotros mismo veíamos que era importante que la facultad estuviera o marcar una presencia en esta línea de aportar a bueno a las situaciones que se estaban que se empezaron a desencadenar a partir de esta emergencia ¿no? y sí sin duda ahí un poco también lo que decía Adelia ¿no? más allá de las dificultades ¿no? y lo lo complejo ¿no? de todo y lo inmerso ¿no? que que estamos ¿no? todos y todas en la propia situación ¿no? o sea cómo juega también nuestra propia inmersión ¿no? en la situación tuvimos que ir como ordenando la cancha ¿no? y en eso sin duda más allá de que quizás en los últimos años hubieron y tuvimos como universidad algunas dificultades en el camino ¿no? de la extensión y en lo que son las bases y las estructuras y bueno que sostienen ¿no? un proceso específico ¿no? de la extensión universitaria en nuestro país y que siempre ha jugado un papel tan importante más allá de eso como que fue sorprendente ¿no? lo que se pudo como rearmar y repensar en poco tiempo y desde ahí empezar a a organizarnos frente a las demandas y frente a lo que nos el papel que teníamos que empezar a cumplir también en esta situación ¿no? y en ese sentido sí hubo sobre todo en facultad de psicología vinculado sobre todo a lo que son las prácticas una rápida readecuación diríamos ¿no? prácticas vinculadas a actividades en territorio ¿no? a trabajos en territorio una adecuación diríamos de 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 los objetivos un poco una de las preguntas orientadoras que ustedes planteaban para esta instancia ¿no? hubo una readecuación de objetivos y de estrategias para continuar con muchas de estas acciones en 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 los territorios que no podían ser de forma presencial ¿no? pero sí como repensarnos y acompañar diríamos y ponernos a trabajar desde bueno desde lo que era este nuevo escenario que implicaba la no presencialidad en las intervenciones y en las acciones ¿no? y en ese sentido hubieron unas cuantas propuestas que surgieron específicas vinculadas a a la pandemia pero también muchas que tienen que ver con esto de reconvertirse o repensarse y readecuarse ¿no? en sus objetivos y en sus estrategias a a lo que bueno a lo que es la situación ¿no? también desde nuestro desde nuestro perfil quizás disciplinar muchas de estas readecuaciones o inclusive unas nuevas propuestas están vinculadas a la atención psicológica sin duda ¿no? a cómo contemplar situaciones de en la atención psicológica situaciones de poblaciones especialmente que se vieron especialmente vulneradas frente a esa situación y desde ahí bueno toda la readecuación de los dispositivos de atención psicológica a través de otros sistemas que no eran la presencialidad ¿no? eso hubo como una rápida readecuación en los formatos y en la forma y en los dispositivos para para poder este en algunos casos continuando un servicio que ya venían brindando pero muchos también readecuando a un a una demanda específica que surgía en el contexto de la pandemia ¿no? Bueno especialmente ¿no? por ejemplo cómo sostener y sabiendo ¿no? y teniendo ¿no? muchos datos en ese sentido ¿no? el aumento de las situaciones por ejemplo de violencia intrafamiliar ¿no? bueno cómo tener poder disponer de nuevas formas o dispositivos para poder atender esas situaciones ¿no? y bueno todos los esfuerzos que se hicieron ¿no? esto también que decía Delia ¿no? los grandes esfuerzos que se tuvieron que hacer para ese rediseño ¿no? y después bueno también con respecto a las organizaciones sociales a las organizaciones instituciones con las cuales también la facultad tiene mucha historia de trayectoria de intervenciones y se fueron también adecuando ¿no? las estrategias y los dispositivos de atención y de construcción diríamos de caminos de trabajo conjunto y de pensarse juntos en esta situación frente a las distintas demandas que podrían surgir ¿no? que fueron surgiendo ¿no? en este tiempo ¿no? y realmente ¿no? uno ve los distintos informes que viene elaborando se vienen elaborando desde Central los que venimos haciendo internamente desde nuestro servicio desde nuestra facultad y y bueno realmente eso ¿no? esto difícilmente se hubiese activado tan de esta manera si no tuviéramos como ciertas bases diríamos que lo permitieran ¿no? y creo que ahí hay mucho trabajo sostenido diríamos mayoritariamente desde los propios docentes ¿no? pero también articulado en procesos de enseñanza incluyendo estudiantes que fueron también desde ahí integrándose a un proceso formativo con estas particularidades ¿no? con las particularidades que implicó esta adecuación y readecuación del trabajo con distintas poblaciones con distintas organizaciones desde estas desde las posibilidades que se fueron encontrando ¿no? Entonces bueno en ese sentido creo que eso habla como de bueno de las capacidades que se pusieron en juego y que hubo como que también desde ahí recuperar ¿no? otros aprendizajes y saberes que en los cuales también la universidad se vio muy interpelada a salir a a a poder dar respuesta ¿no? como fueron la crisis del 2002 ¿no? uno permanentemente uno se encontraba como pensándose ¿no? en esas situaciones y en lo que habíamos hecho y cómo lo habíamos hecho y bueno y con las particularidades ahora de no poder ir a los territorios ¿no? esto que también traía Delia y desde ahí bueno ir como reinventándose sobre la marcha ¿no? Sin duda también dentro de un escenario donde sabemos que esto recién empieza ¿no? o sea las consecuencias de esta situación de todo lo que generó ¿no? de aumento de las brechas de desigualdad que sabemos que ya tenemos ya los primeros datos informes que eso lo muestran abren también desde ahí todo otro escenario mucho más complejo en el cual también la universidad va a tener que seguir poniendo mucho para sostener y poder encontrar estrategias junto con los distintos actores para bueno enfrentar las dificultades que se vienen dando ¿no? A mí como también me surgieron me han surgido y me siguen surgiendo muchas preguntas ¿no? en esto en este tiempo ¿no? que bueno tiene que bueno con cosas más específicas desde lo que es mi trabajo y lo que implica mi trabajo ¿no? o sea específico ¿no? con los niños y las niñas pequeños bueno cómo han ido procesando todo esto cuánto han sido invisibilizados también en este proceso y desde ahí cómo poder abrir más espacios de escucha y de participación de los niños y niñas de lo que ha sido toda esta situación de confinamiento y de cómo quieren también de ahora en más también seguir sus procesos bueno específicamente ahora bien trabajando mucho en relación al reingreso al retorno a las aulas ¿no? todo lo que ha implicado en vulneración de derechos también toda esta situación y cómo recuperar espacios de fortalecimiento del ejercicio de derechos de los niños y de las niñas ¿no? bueno todo eso que también son preguntas que nos siguen como bueno guiando mucho de lo que queremos y vamos intentando hacer pero que sin duda implica como seguir reflexionando mucho sobre sobre la marcha y entonces en esto que decía Delia ¿no? la posibilidad de pensar con otros de poder analizar lo que uno hace pensar sobre lo que hace sobre lo que siente lo que hace ¿no? es como que resignifica ¿no? y hemos esto ¿no? estas oportunidades también de abrirnos me gustó mucho lo que decía Delia ¿no? abrirnos a poderlo como compartir y pensar desde otras realidades que tenemos en la región ¿no? y podemos desde ahí potenciarnos también mutuamente me parece sumamente importante y una de las preguntas que en esto también nos hemos nos sentimos bastante como interpelados en esto de cómo cómo caminar en un hacia un proceso ¿no? donde de alguna manera no quedarnos ¿no? en el asistencialismo que realmente bueno también eso es algo que ha surgido con mucha fuerza ¿no? y cómo desde ahí tenemos que dar nuestro aporte y nuestro cuestionamiento crítico ¿no? y desde ahí seguir como en ese camino de empoderamiento de las poblaciones más vulneradas y fortaleciéndolos para poder encontrar nuevas vías ¿no? en esa línea creo que esto que 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 están surgiendo en en desde algunos colectivos ¿no? que que va a implicar también el el poder como apoyar y contribuir desde la desde nosotros desde la desde la universidad a a poder contrarrestar ¿no? lo que son políticas que tienen un claro sesgo asistencialista que estamos en en un contexto donde todavía encima se van se han visto como mucho más de alguna forma mucho más marcada ¿no? Bueno no sé un poco por ahí quería era mi aporte no sé quizás Sandra ahí con lo que puedes complementar un poco más bien bueno buenísimo Gaby gracias entonces quedaría Sandra como que estaríamos cerrando esta primera vuelta y a ver si podemos luego iniciar el intercambio adelante Sandra gracias muchas gracias a ustedes compañeras por invitarnos y a los compañeros que me antecedieron bueno la verdad que es un placer trabajar con ustedes bueno ya mucho han enmarcado de cosas que yo también venía pensando en esa línea esto de la pandemia que nos ha involucrado a todos con este desafío de quedarnos en casa que para la extensión es todo una contradicción digamos cómo hago para trabajar en territorio si me tengo que quedar en casa y cómo llego a esos otros entonces nos exige la necesidad de poder transformarnos de poder pensarnos gestionarnos como decía Adelia y Agustín hoy también pensar estrategias diferentes esto de la nueva normalidad qué tan normal puede llegar a ser y esto un desafío sin lugar a dudas esto de repensar un poco las formas de enseñanza las formas de aprendizaje también que tienen los estudiantes nuestros estudiantes en esto de la extensión y de vincularse con los otros sin lugar a dudas creo que esto de la virtualidad y la extensión irrumpe como un gran desafío que nos llama a cuestionarnos y a preguntarnos cómo hacerlo es una incertidumbre que está también permeada por cierta ambigüedad y las contradicciones muy conocidas esto que yo les traía hoy de cómo hacer para trabajar desde la extensión donde como decía Agustín yo necesito poner el cuerpo en funcionamiento encontrarme cara a cara sentir lo que el otro siente para hacerlo a distancia y a veces muchas veces con poblaciones que no podemos llegar a distancia cómo hacer para cuidarnos todos desde desde la lejanía yo creo que estas son como grandes cosas que tenemos que como ustedes bien dijeron hoy poder pensar y bueno y más adelante veríamos los resultados que pueda llegar a tener esto de la pandemia en función a los procesos de enseñanza que se han dado y en procesos de construcción con otros también que trascienden a la universidad también creo que bueno que esta oportunidad que tenemos como colectivo de poder repensarnos y de poder hacer cosas diferentes nos ha llevado muchas veces a consolidar cosas que capaz que engranajes que teníamos un poco bueno esbozados quizás desde la crisis del 2002 y que ahora bueno hemos apelado desde nuestra memoria bueno a poner de nuevo en juego yo qué sé así como él le hablaba hoy de las ollas populares yo me acordaba de los clubes de Trueque que otra vez volvieron a la mar como que el colectivo de la comunidad pudo más allá quedarse en casa y de esto de el llamado que se está haciendo a bueno a volverse a la soledad a quedarse en casa con la familia con los núcleos más cercanos de alguna forma la comunidad está pudiendo buscar caminos para encontrarse ¿no? bueno y capaz que desde ahí la universidad yo siento que está haciendo un poco lo mismo ¿no? desde ese lugar creo que como facultad en el reglamento que se hizo desde Central de Extensión la facultad ha presentado unas cuantas propuestas la facultad de Psicología y bueno de estas propuestas que se presentaron alrededor del 30% pertenecen 30 propuestas son de facultad de Psicología de todas las que se presentaron y de las 30 propuestas el Instituto de Psicología y Educación presentó un 30% aproximadamente de reportes ¿no? Pensando que somos un colectivo reducido que somos 25 docentes activos más o menos aproximadamente ya que muchos compañeros que integran el Instituto de Salud de Extranjero o hacen maestrías o están con licencias creo que es un instituto que viene trabajando y viene trabajando muy bien incluso este grupo de trabajo ¿no? de Docente y Virtualidad se generó como una respuesta para poder colectivizar y poder unir al grupo al colectivo del Instituto en esto de poder decir bueno mostremos qué es lo que estamos haciendo ¿no? Entonces bueno surgió esta propuesta del grupo de Docente y Virtualidad y además otros compañeros también han desarrollado un poco hoy probamos con esto de la radio ¿no? la discusión radial que estábamos haciendo bueno un poco han desarrollado artículos publicaciones en diferentes medios ya sea diarios revistas ¿no? en medios televisivos también pudiendo compartir aquello que desde la psicología se está haciendo ¿no? o sea pensar también con otros a partir de la elaboración de artículos para diferentes instituciones y estas cosas creo que son cosas muy importantes que ubican a la psicología también desde un lugar activo que se creía perdido ¿no? en esto de decir bueno la extensión en la facultad en los últimos años había decaído mucho no era la facultad solvente la extensión que teníamos porque también cobró más fuerza antes del plan de estudio la investigación y cómo en este tiempo de pandemia de alguna forma nos pudimos reinventar y bueno intentar posicionarnos desde un lugar diferente ¿no? en esto de bueno de ser creativos de poder hacer visibles nuestro trabajo como extensionistas ¿no? en esto de decir bueno vale la pena esto de trabajar con los otros de esta forma buscar otras alternativas y creo que el instituto vio esta oportunidad y está en camino de de poder lograr esto ¿no? este también entiendo que bueno que este tiempo de pandemia y de crisis este es la oportunidad para cambiar y generar tensiones y en esto de generar tensiones y sufrimientos también nos interpere a nosotros como trabajadores de la educación y de la salud en esto de poder pensar algunas que las condiciones educativas tienen que ir transformarse tenemos que lograr cambios este también ver este poder reflexionar sobre nuestros haceres de diferentes formas ¿no? esto de sentirnos interpelados este también capaz que nos ayuda a pensar que bueno que también es posible crear en ciertas utopías consolidar las utopías ¿no? esto de bueno de poder encontrarnos en situaciones diferentes y con ciertas con más solidez capaz yo les decía hoy que bueno que el instituto de educación de facultad de psicología en realidad es un instituto bastante pequeño pero que tiene unas cuantas prácticas que están en territorio son unas 20 prácticas aproximadamente que se desarrollamos a cabo en territorio y estas 20 prácticas están marcadas por estas características una es que cubren todo el espectro educativo desde la primera infancia hasta la educación superior ¿no? Entonces es que bueno es algo que se sigue se continúa se sostiene en el tiempo y esto sostiene el tiempo en estas instituciones también marcan cierta la permanencia hace que bueno que se consoliden lazos y vínculos ¿no? y se genere más confianza y de ahí es que uno pueda enfrentar esta situación de pandemia nos permite reflexionar sobre lo que está aconteciendo lo que está pasando en el día a día de estas instituciones y de la gente ¿no? Otra cuestión también que marca un poco las condiciones de la enseñanza de las prácticas del instituto tienen que ver con la posibilidad de que en realidad este instituto si bien trabaja en prácticas la mayoría de ellas son prácticas pre-profesionales y no exclusivamente podemos enmarcarlas en decir que son solamente prácticas vinculadas a la extensión sino que tienen más que ver con el ejercicio del rol profesional lo cual también es para nosotros un desafío también a repensar en el contexto actual y también bueno hoy Agustín hablaba un poco de la integralidad y sin lugar a dudas este instituto ha sostenido algunos espacios de formación integral en estos tiempos y bueno y creo que es una forma de enseñanza que es positiva y que en realidad podría enriquecerse a partir del desarrollo de esta crisis que estamos viviendo en esto de las personas de las formas de encontrarnos de ser de hacer extensión y cómo integrar las funciones universitarias hoy hablaba Agustín de la extensión de la enseñanza de la investigación y son acciones que en conjunto los docentes del instituto venimos desarrollando en los diferentes grupos de trabajo y los equipos que tenemos de trabajo entonces bueno un poco la idea de contarles un poco en el marco de qué en el marco de qué práctica es que el instituto viene desarrollando extensión universitaria y acciones de enseñanza y de investigación y bueno no los quiero aturdir con esto porque creo que se han dicho cosas mucho más ricas y que encuadran un poco lo que fue este breve resumen que traté de compartirles la situación actual del instituto en función con las actividades de extensión y bueno en el medio que venimos desarrollando si quieren doy paso a compartir y a las opiniones de los compañeros Bárbaro Sandra muchísimas gracias muchísimas gracias por el panorama que diste del trabajo desde el instituto Vicky te consulto por si las preguntas que se puedan haber generado en el chat te doy la palabra por ahí no 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 en el chat no tenemos preguntas capaz que hay un directo entre nosotros ok bien bueno tenemos nuevas por lo menos que las vemos ahora Alicia Rodríguez bienvenida Ceci Pereda Rosana que hace ratazo que estás pero no te habíamos podido saludar y de Ataña bueno capaz que eso yo creo que los compañeros han tirado muchas líneas para seguir pensando y quizás en este en estos minutos que cuántos nos quedan Vicky son 19.30 era hasta 20 hasta las 8 ok o sea que capaz que hay algunas líneas que podemos seguir como sobre las cuales seguir intercambiando no Delia había dejado ahí tirada una este un guante esto si si hubiera a ver si yo te interpreté bien Delia vos decía si se hubiera podido generar algún otro tipo de acción en digamos como en el comienzo de la crisis en relación a los movimientos sociales algún otro tipo de acción desde la universidad me resulta me resultó muy muy interesante también el planteo de Agustín en esto de empezar a pensar la extensión en sus diversas vertientes este y bueno y en no solo en desde la desde esta perspectiva crítica que decía él de relación con este con lo que sería la transformación o digamos como buscando los objetivos de transformación social sino que también hay otras posibilidades de realizar extensión a través de la divulgación este me resultó muy interesante la verdad que este bueno fue un placer escucharlos y desde el lado de desde el campo de mismo de lo que se está haciendo de de la facultad de psicología este también que planteaba Gaby y Sandra este pero bueno quizás ahora por lo pronto a quienes estamos aquí este quieran no porque hay como esta cuestión de los panelistas digamos que este y hay gente que lo está siguiendo por YouTube creo que por Facebook también dijeron este bueno quizás eso de abrir el espacio para para intercambiar un poco a ver Alicia Rodríguez si abrí el micrófono nomás Alicia y te escuchamos bárbaro bueno buenas tardes a todos todas este la verdad que agradezco un montón este espacio no saben cuánto este le agradezco agradezco mucho al instituto de verdad este este espacio para para intercambiar sobre sobre el tema de la extensión este les agradezco a los compañeros las compañeras que que expusieron pareció como como bien interesante felicito a Agustín por su nueva paternidad este eh 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 digo agradezco y capaz que empiezo por ahí porque porque a mí me parece que a ver son son como preguntas y reflexiones a la vez voy a voy a tratar de ser lo más sintética posible este primero capaz que que preguntarles eh a tanto a Adel y a Agustín bueno a a a Gabriela y a Sandra y a todos nosotros este como primero yo tengo la sensación digamos que que en la universidad nosotros no tuvimos no tuvimos no tuvimos no tuvimos lineamientos digamos en relación al tema de la extensión no hubo no hubo una no porque no porque pidiera directivas digamos ¿no? sino porque me parece que no hubo como una eh una orientación un discurso eso es lo que quiero decir no no hubo un discurso me parece como universidad de la república en relación a el papel de la universidad en el tema extensión me parece como como eso ¿no? como que que la sensación que yo tengo es que faltó el hincapié ha estado muy puesto en la enseñanza ahí sí hay directivas orientaciones este muy claras digamos pero no así en relación a la extensión las 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 líneas de intervención que Agustín planteaba ¿no? divulgación científica divulgación cultural asistencia investigación claramente y ahí hay una pregunta es es como es pensarlo como un momento en el en este proceso digamos eh porque claramente son son acciones o son lineamientos que nos alejan del del con digamos ¿no? nos colocan más como en el en un en un desde en un lugar de saber en un lugar de ¿no? y nos alejan más como desde de un trabajar con otros ¿no? esto que ustedes plantean en términos de bueno trabajar este con con los movimientos sociales aprender de los movimientos sociales ¿qué hemos hecho en este tiempo en relación a eso? yo no 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 he visto no nos he visto digamos como universidad en en un plano de pensar junto con las organizaciones sociales esta situación digamos ¿no? en términos capaz que más más macro ¿no? no sé por ahí capaz que a nivel más micro sí este entonces eso ¿es pensar esto como un momento en este proceso? estas acciones como un momento en el proceso? Agustín preguntaba ¿cuál es la productividad específica de esta crisis? no sé yo lo que me quedo pensando es cómo hacer producir la contradicción porque me parece que esta 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 crisis nos mete permanentemente en contradicciones yo creo que como extensionistas me involucro totalmente me parece que una de las contradicciones que no pudimos resolver fue la necesidad de complementar la virtualidad con la presencialidad Delia preguntaba cómo podríamos haber hecho yo primero necesito hacernos la pregunta acerca de ¿por qué no pudimos? ¿por qué no pudimos sostener la presencialidad? ¿por qué? digamos ¿no? cuando digo por qué no pudimos sostener la presencialidad es por qué no pudimos pelear por la presencialidad sostenerla en ese sentido ¿por qué no pudimos ubicar digamos la esencialidad en la presencialidad de la extensión en este proceso? Necesito como hacer esa pregunta antes de preguntar cómo hubiéramos podido hacerlo a mí me parece que la única forma de haberlo podido hacer hubiera sido estando presente digamos estando presencialmente obviamente con todos los cuidados y con todas las precauciones necesarias pero el único lineamiento que hemos recibido de la universidad en relación a esto ha sido la no presencialidad entonces bueno ¿cómo pensamos eso? ¿cómo lo pensamos? ¿cómo lo piensan ustedes? y lo último y por eso empezaba diciendo también como esta cuestión del agradecimiento a mí me parece que esto que Delia planteaba en cuanto al reflexionar con otros ¿no? yo creo que no bueno por eso decía como es el primer encuentro que es la primera instancia no sé qué les ha pasado a ustedes es la primera instancia que yo de la que participo en la cual puedo hablar con otros que no sean mis propios compañeros de equipo digamos con los que trabajo en extensión en las que puedo intercambiar con otros grupos que están haciendo extensión acerca de qué nos está pasando y cómo nos estamos sintiendo a mí me parece que nos hemos metido en una soledad en cuanto a la dificultad de pensar y de reflexionar con otros acerca de cómo transitar digamos esta situación ¿no? Pensando en clave de extensión entonces bueno nada es como por ahí por ahí bueno muy bien gracias Alicia bueno a ver estaba Sandra pero no sé si vamos contestando también el planteo de Alicia bueno en fin quedan al ruedo como quieran sigo yo o contestan dale dale como quieran no sé quieren contestar de ella o bueno cualquiera Sandra capaz que vos también podés retomar esta pregunta ¿no? digamos un diálogo horizontal entre nosotros me parece que está bueno yo quería por ahí creo que quería decir algo porque amagó ahí dale 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 pero sobre todo para seguir pensando a partir de de lo que Alicia comenta ¿no? o sea me inspira seguir pensando cosas pero no sé si Sandra que no ha hablado por eso mutié le damos paso a la directora adelante Sandra bueno yo agradecerle a a todas y a todos los que han hablado a las compañeras y al compañero que organizó esta actividad y este tema y y claro tanto lo que han dicho como sobre todo las interrogantes que dejan planteadas resultan como provocadoras ¿no? a su vez que me encuentro en muchas de las interrogantes que ustedes plantean yo comparto con Alicia y me lo había notado el hecho de que esta nueva crisis nos permite como universitarias y universitarios me refiero ¿no? esta nueva crisis nos permitió adecuar muchos aspectos de la vida universitaria sobre todo ligados a la enseñanza y ligados a la distancia entonces quedamos en una situación de resolver lo que estábamos haciendo en relación a la enseñanza trasladándolo a la virtualidad como que el problema quedó anclado en eso ¿no? cómo resolver la distancia cómo resolver el no poder juntarnos y resolvimos eso en un aspecto que es la enseñanza ¿no? No resolvimos o no pudimos encarar creo hasta ahora toda la otra situación que tiene que ver con la emergencia social en la que estamos y vamos a seguir estando entonces como que hubieron aspectos que todavía yo creo que todavía no hemos podido encarar porque yo creo que la más brutal novedad estuvo en en el no poder juntarnos en aquel inicio ¿no? en aquel inicio ¿no? como una amenaza que esta vez nos paralizó yo creo que como sociedad y como universidad hemos vivido otras amenazas pero esta vez esta nos paralizó ¿no? y nos hizo tratar de resolver bueno qué podemos hacer al no poder juntarnos o sea partimos de eso no nos podemos juntar y entonces qué podemos hacer si no nos podemos juntar ¿no? y entonces esa presencialidad que vos decías Alicia que no estuvo que no logramos no la logramos obviamente que capaz que que no fue en todos los casos pero en muchísimos no lo logramos en ningún ámbito de nuestras vidas ni en relación a la extensión y y a y a y a poder mirar y y comprometernos con la sociedad en la que estamos y no lo logramos tampoco en los ámbitos más íntimos y privados ¿no? fue una amenaza que realmente produció produjo una una paralización ¿no? que yo creo que ahí es una gran diferencia Gabriela traía el 2002 y en el 2002 este nos lo que hicimos fue juntarnos y juntos estábamos los universitarios y entonces podíamos estar en las ollas en los merenderos esta vez yo creo que que eso no no esa amenaza nos ganó este hasta ahora por eso a mí me parece Delia que el diario del lunes todavía no está escrito entonces este digamos no tenemos todavía el diario del lunes y y y yo creo que lo que podemos hacer como universitarios es de ahora en adelante hicimos algo este que tuvo que ver con con este acomodamiento a esta situación y yo creo que estas instancias como las que convocan estos el grupo este de docencia y virtualidad que están convocando que convocan hoy que están convocando este y otras que puedan surgir nos están permitiendo juntarnos ya existen y nos están permitiendo juntarnos y como decía Agustín es muy lindo juntarnos así pero es más lindo cuando nos animemos a juntarnos cuerpo a cuerpo y en definitiva yo creo que muchas algunas algunas respuestas a todas estas interrogantes nos vamos a a poder ir dando en la medida en que podamos avanzar en esto de la juntada ¿no? porque yo creo que este cuerpo a cuerpo y codo a codo se puede mucho más que lo que hemos podido hasta ahora bueno gracias Sandra Delia ¿continuás tú? y yo me anoto también venís vos después ya tenemos la lista capaz que una una cuestión súper desorganizada en el pensamiento porque es como esto ¿no? como pensamiento pandémico yo pensaba en algo de lo que decía Alicia y no podía tratar como de armarme una especie de línea de tiempo ¿no? y me venían como imágenes del 2002 y claro en lo que dice Sandra ¿no? fue como un escándalo de la juntada ¿no? o desbordar justamente el encuentro la resistencia la solidaridad y y después de ese tiempo vino un tiempo casi como de organizar la institucionalidad utópica quizá de la extensión por decirlo de alguna manera ¿por qué? porque el soporte institucional hizo que pudiésemos como diagramar con mucha mayor exhaustividad ¿no? una serie de dispositivos y de líneas que tensionaban justamente la idea esta de la extensión crítica ¿no? que además el August también va a recoger algún guante de eso supongo porque escribe sobre junto con el profe Tomasino y con otros compañeras y compañeros ¿por qué digo esto? porque después de ese tiempo de una institucionalidad que permitió una reorganización de una serie de dispositivos pedagógicos desde esta perspectiva de formular conceptualmente y de permitir una serie de prácticas con la zambullida de la extensión en la curricularización con los espacios de formación integral con la generación de la red de extensión bueno etcétera etcétera después vino un tiempo como de repliegue de extensión y eso me parece que de alguna manera también pueda marcar que quizás estemos recogiendo algunas como algunas de esas secuelas porque además creo que se produce otro efecto que que potencia esta idea de como en alguna medida de no saber mucho que hacer en los territorios porque también empiezan a suceder cuestiones reales en torno a las políticas públicas y ¿por qué digo esto? porque de alguna manera también la extensión en los territorios tiene un no digo que tenga un correlato pero sí tiene alguna interlocución en las alianzas y en las discrepancias y ahí hay también procesos de interlocución que ahora en este momento estuvimos como no mirando y viendo agujeros yo pensaba que claro está bien Sandra no tenemos el diario del lunes pero tampoco esperaría que estemos en el 2038 o sea 18 años más para reacomodarnos porque parece que algunas cosas sí hacen como a cierta no quiero ser esencialista pero sí hacen como a cierta cosa del matiz extensionista que es aprender haciendo y creo que ese es un gran desafío por eso yo coloco esto y ya dejo paso a Agustín y es que yo voy a hinchar bastante con esta idea de generar dispositivos que nos permitan hacer soportes del pienso y de la práctica porque esto los extensionistas no lo hacemos o sea nos juntamos pero no tenemos soporte sistemático de reflexión sobre la práctica y que hagan como este efecto de andamiaje de un equipo a otro para pensar sobre lo que nos pasa en términos de la experiencia ¿no? porque la experiencia decía la Rosa es eso que nos pasa y si creo que realmente si no tenemos posibilidades de construirnos esos dispositivos vamos a andar más perdidos todavía y esos dispositivos me parece que tienen que ver con algo y con esto termino de lo que decía el subcomandante Marcos ¿se acuerdan? zapatistas decía también también aprendieron a mirar a quien mira mirándose que son aquellos que se buscan a sí mismo en la mirada de otros y supieron mirar a los otros que los miran mirar a mí me parece que es una metáfora bella para inspirarnos a generarnos estos estos piensos colectivos que nos permitan no sé si encontrar respuestas pero sí seguir desarmando y andando preguntas ¿no? y gracias gente yo también agradecida 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 de gratitud este muy lindo muy lindo encontrarnos pasando de la circularidad al mosaico ¿no? yo creo que andamos juntos mosaiqueamos por ahora y sepan y con esto así de ahora termino saber que existe un equipo que es docencia y virtualidad ¿cómo es el nombre del equipo? así es docencia y virtualidad en psicología bueno vamos a pedirle desapoyos en estas cuestiones de pensar ¿no? este ¿cómo la virtualidad a ver todos quisiéramos obviamente que esto no existiera pero si es una variable ¿no? con la que vamos a tener que jugar que es que la virtualidad transversalice a algunas de las prácticas extensionistas yo no lo quiero para siempre pero mientras suceda intentaría optimizar esa transversalización de la mejor manera y ponerla al mejor servicio de andar juntos y generar pienso conceptualización y reflexión sobre la práctica porque eso nos va a dar mientras mientras dure esa posibilidad unos intercambios mucho más expansivos y unas podrías de mirarnos entre nosotros como más amplia eso gracias bien venía Agustín sí breve bueno Ali lindo saludarte gracias por tu salud que presente el 2002 ¿no? y yo pensaba cuando te escuchaba que en el 2002 estábamos en la comisión de extensión de la facultad y sí y eso se encuentro era muy importante esa diferencia quizá es sustancial ¿no? pero hay tantas también situaciones similares ¿no? al menos en cómo se tensiona la extensión ¿no? de las cosas que tiró Alicia que son muchas ¿no? y muy importantes solamente comentarios sobre dos muy brevemente la presencialidad se ha mantenido más de lo que pensamos mucho menos de lo que quisiéramos ¿no? pero mismo en el PIN bueno Delia con Marce nuestros compañeros mantuvieron guardia en territorio visitas a territorio y así muchos espacios ¿no? claro el tema es que hubo una retracción de los estudiantes y ahí vimos cuánto la extensión hoy se realiza con los estudiantes eso está buenísimo contactarlo por una parte ¿no? y por otro lado también hubo una retracción de los propios interlocutores de muchos de los interlocutores sociales con los que trabajamos que también son muchas veces docentes estudiantes integrantes de organizaciones que también se replegaron ¿no? aún así creo que se ha mantenido mucho el vínculo con los movimientos sociales creo que surgen varias cosas ¿no? el relevamiento que hizo SESAM surgieron muchas cosas ¿no? y voy al segundo ¿no? el comentario que yo hice como de las tradiciones es en dos sentidos uno lo que visualizamos que pasó ¿no? una suerte de descripción de lo que vimos de cómo se respondió de cuáles formas de respuesta cobraron figura en la pandemia ¿no? fueron importantes y también porque junto con eso en otro sentido que es que creo que la idea de momentos tomando la pregunta de Alicia creo que por una parte es adecuada creo que sí que hay que pensarlos como un momento y también hay que pensarlo para decencializar valga del neologismo ¿no? la extensión crítica o lo crítico como como algo que que tienen algunas prácticas per se o como un estadio que se logra o como una sino que es una transversalidad para pensar nuestras prácticas ¿no? es decir y también es en otro tercer sentido que yo intentaba decirlo hoy que es de tratar de que a partir de visualizar esta pluralidad interna de la extensión podamos integrarla a un nuevo relato de totalidad ¿qué quiere decir un relato de totalidad? que podamos superar a veces la reproducción más de gueto que a veces tenemos y podamos colocar a la extensión y al sentido crítico de la extensión como parte de una visión de un relato de un programa un conjunto de ideas en torno a la universidad pública en torno a la desmercantilización en torno a la esfera pública en general a la justicia a la igualdad ¿no? donde donde la extensión la investigación la enseñanza sean sean momentos sean lógicas en un relato que les dé que las integre y les dé unidad ¿no? es un esbozo lo que estoy diciendo pero me parece que que por ahí hay un algo hay algo pensar y en ese sentido que no me preocupa que que hayamos tenido en estos meses una fuerte un fuerte trabajo de divulgación y asistencia me preocuparía que quedáramos en eso que se quedara en eso o que la extensión pasara a ser eso pero la medida en que eso lo incorporemos a un proceso de de diálogo de educación popular de extensión le demos continuidad con los interlocutores con los que trabajamos y seguiremos trabajando es un momento y es el momento en que hicimos lo que pudimos y mantuvimos un vínculo y eso es importante es más importante de lo que pensamos a veces llamar por teléfono a la gente con la que trabajábamos y hacerlo toda la semana para ver cómo vienen cómo están ¿no? y muchas veces en un momento en algunas semanas fue lo que hicimos en algunas cosas ¿no? además de de ir con como fue Elia ¿no? y Marce etcétera con los alcoholes en gel de la facultad de química y otro y otro tema y con eso termino para ver cómo los límites en estas situaciones se difuminan también ¿qué más asistencialista que la que la que la canasta alimenticia ¿no? y la canasta alimenticia la la hicimos en el PIN la hicimos con los gremios con la DUR pero vean ustedes cómo se se me caen algunas cosas le hicimos los interlocutores con los que trabajamos y ahí la canasta es un gesto no es solamente la donación pero además los compañeros las compañeras de Bellas Artes introdujeron en la canasta elementos materiales de plástica con una consigna para que los niños las niñas dibujen su experiencia en la pandemia y eso lo vamos a retomar y vean ustedes esto fue una cuestión gremial hecha en el marco de un programa de la institución y la vamos a retomar como el núcleo de educación institucionalmente entonces la asistencia la crítica la institución lo gremial todo eso se difumina en la emergencia y creo que ahí hay una de las potencias a sostener y termino con esto coincido totalmente con lo que decía Ali de pensar desde las contradicciones no de sostenerla que en eso estamos me parece esa era la idea de mi planteo no decir que hay que hacerse divulgadores sino tratar de visualizar esta complejidad bien estamos ahí medios en la hora ¿no Vicky? sí estamos en la hora pero había levantado la mano Gabriela y capaz que antes hacer un comentario de leer un comentario que por ahí escribió Tania sobre esto en el marco de esta conversación ¿no? pone la emergencia social necesita de la psicología para poder llevar de mejor manera esta pandemia esperaba que aparecieran en los medios expandiendo el conocimiento hacia la sociedad creo que está bueno leerlo y ver porque capaz que a veces desde adentro se nos escapa alguna de estas cosas por ahí recién Agustín traía esto de la difusión ¿no? y capaz que hay que ver dónde nos enganchamos a difundir o qué cosas se vieron ¿no? o qué cosas no se vieron y sí se hicieron ¿no? pero creo que estaba bueno poder leerlo también porque es un aporte no sé si ella quiere aportar algo o vamos a yo iba a tomar un poco ese aporte de Tania pero no sé si quiere plantear algo antes Tania sí buenas noches me parece muy bueno lo que dice ¿se escucha? sí, perfecto me parece muy bueno lo que dijo Agustín sobre las canastas y lo que realizaron pero yo desde el punto de vista del psicólogo y del rol del psicólogo plantearía si bien están en la parte de entregar canastas se tendría que ver el rol del psicólogo si por ejemplo tú entregas con la canasta una hoja un cuaderno de regalo con lápices y el ida y vuelta porque el psicólogo lo que hace es ayudar a la parte de niños de madres de abuelos ¿sá? y entonces al tener un psicólogo ustedes tienen como el conocimiento para ver lo que está sucediendo y poder ayudar en la parte de psicología ¿no? que es eso lo que la gente va a necesitar todo lo que es el encierro ¿sá? la demanda de emociones los valores como decía él todo eso se ve reflejado en esa gente que va a solicitar una canasta ¿sá? y desde el punto de vista del psicólogo tendríamos que hacer una canasta pero no una canasta de alimentos sino una canasta de saberes y aportarlas para ayudar a la sociedad para que salga adelante ese era mi punto de vista gracias gracias Gabi entonces si no yo creo que en esta preocupación que traía Tania ¿no? o sea sin duda ese es un escenario ahora que traías ese ejemplo ¿no? ese es un escenario que quizás en esto que veníamos hablando son de los escenarios que tenemos que seguir como buscándole la vuelta ¿no? esto de Agustín decía bueno se introdujo eso y con la idea de después en algún momento poder retomar lo que surja en esos trabajos que hagan los niños y niñas de cómo han vivido todo este proceso de pandemia de encierro no poder ir a la escuela etcétera y desde ahí ver bueno justamente hacer ese trabajo más desde las emociones que tú planteabas ¿no? sin duda en esto que también decía Agustín de la a ver varias cosas ¿no? de vuelta no hubo presencialidad yo me lo cuestiono o sea no hubo presencialidad física o quizás no hubo o sea y no hubo más presencialidad en los territorios quizás porque también todos estuvimos sometidos a los mismos temores que generó y bueno advertencias y bueno que llevó a este confinamiento ¿no? en los hogares y desde ahí bueno nos vimos más limitados en la ida o con más dificultades para tener más presencia en los territorios más allá que después vimos cómo se fueron generando ¿no? presencias ¿no? básicamente del surgimiento vinculados a las ollas populares que se pudieron sostener sin incrementar los contagios ¿no? o sea como que ahí hubo toda una forma de trabajar a nivel de los territorios con ciertas medidas sanitarias y poder atender algunas situaciones que de emergencia diríamos que se empezaron a generar ¿no? sin duda en relación a eso mismo también yo creo que ahora podemos y debemos ir como a más en el sentido este que quizás traía Tania y que traía Agustín ¿no? desde lo que son los más los componentes de extensión crítica bueno estos usuarios ¿no? de las ollas populares ¿de qué forma se pueden empezar a organizar? ¿podemos colaborar o pensar junto con ellos ¿no? de ir encontrando nuevas estrategias o pudiendo tener otro lugar que no sea un lugar pasivo de recibimiento de una alimentación ¿no? que tiene que ver sí con un escenario que yo ya lo mencionaba vinculado a nuevos lineamientos en las políticas públicas y sociales que van a estar atravesados con este bueno no más desde ubicando ¿no? a a los a las personas en el lugar más pasivo ¿no? pero yo creo que también en la difusión ¿no? en este papel que yo creo que sí que la obviamente dentro de los marcos que los distintos medios habilitan ¿no? y no habilitan ¿no? para que esa divulgación sea posible ¿no? desde lo que son los distintos espacios que se pudieron ir generando de divulgación del conocimiento pero también han sido como espacios que por lo menos me consta en muchos de los que ha hecho la facultad de psicología invitaban también a esa y compañeros de facultad ¿no? como a una reflexión crítica ¿no? estamos ubicando me acuerdo de algunos específicos ¿no? en relación a los adultos mayores con esto estamos ubicando a a a a los adultos mayores en en un lugar este de mayor pasividad de que hay que de no escucha de de qué es lo que quieren cómo quieren solucionar diríamos sus situaciones ¿no? o sea cosas que que han llevado como a esta reflexión más crítica ¿no? con respecto al teletrabajo ¿no? no podemos hablar de que estamos en material que se hizo desde Facultad de Psicología ¿no? en relación a a las condiciones de trabajo en este confinamiento que nada tienen que ver con el teletrabajo ¿no? cómo se concibe el teletrabajo ¿no? se se mantuvo y se intentó mantener actividades laborales desde los hogares en un contexto de emergencia eso no tiene nada que ver con lo que se concibe con teletrabajo ¿no? pero bueno cuestionarse esas cosas ¿no? de alguna manera también fueron muchas de estas posturas ¿no? de divulgación estuvieron marcadas también con este énfasis en apuntar a que se pudiera cuestionar ¿no? ideas ¿no? que estaban que predominaron diríamos y desde ahí bueno que cada uno pudiera repensar y cuestionarse muchos de estos temas ¿no? creo que ahí también es un papel específico que cumplió el poder tener estos canales de divulgación ¿no? y poder aprovecharlos y poder desde ahí plantear ideas que lleven a esa reflexión por eso digo tampoco me parece que ahí hay como un papel muy importante que viene jugando la universidad y específicamente nuestra facultad que en ese sentido ha tenido mucha presencia ¿no? mucha presencia en los medios mucha presencia a través de la página web mucha presencia en distintos eventos ¿no? y creo que ha sido muchas de esas participaciones con este énfasis ¿no? con el énfasis de posicionar a los que escuchan ¿no? en el lugar de pensarse reflexionar cuestionar ¿no? y creo que eso sin duda tiene mucho valor ¿no? e inclusive los propios las propias reconversión ¿no? de los servicios de atención psicológica a estas a nuevas modalidades o nuevas estrategias para mantener esa atención psicológica y poder contextualizar la atención también en los efectos que produjo a nivel emocional a nivel psíquico la situación de la pandemia y de la emergencia ¿no? que creo que también tiene que ver eso con esa sensibilidad social frente a lo que está pasando y desde ahí la capacidad de poder dar niveles de respuesta ¿no? Bueno ahora sí me parece que estamos medio pasados la hora no sé Rosana Silvia nos deja una interrogante tomando algunas de las cuestiones que planteaba Delia y Agustín que tienen que ver con el vínculo educativo yo pienso que bueno hay una metáfora que utilizaba Inés Duzel que me parecía que estaba muy buena que decía hablaba de la diferencia entre lo que es la pantalla y la ventana la ventana en el sentido de que abre hacia la tridimensional y bueno y yo un poco eso en profundidad meterse en profundidad en los temas entonces me parece que bueno que este tipo de espacios colaboran en eso no quedarnos solo en el mosaico Delia sino en traspasar la pantalla y abrirnos en la profundidad solamente con respecto a esto del vínculo educativo que planteaba Silvia que dejó planteada en el en el en el estoy con los en el chat capaz que pienso esto que esto todo esto nos da elementos para para repensar nuestras prácticas Rosana había pedido la palabra está media inquieta Rosana se levanta camina va viene Rosana está en territorio estoy comiendo algo es tarde nerviosa bueno contanos contanos cuál era tu reflexión y bueno si les parece vamos cerrando después de Rosana si muy cortito primero que nada recontra lindo este es el segundo encuentro de estos que hacemos es recontra lindo la otra vez fue y esta vez también yo la verdad no no tengo una formación fuerte para nada en extensión realizo una práctica y pensando un poco en la en la pregunta y en las interrogantes que nos decía Alicia yo lo que creo que por ejemplo con la práctica yo dije de ninguna manera me dejo de hacer la práctica porque es una mínima oportunidad también de encontrarme con otras personas en la presencialidad ¿sá? porque una práctica este de todas de todas las figuras diríamos que tenemos en la enseñanza en este momento las prácticas en algún momento eso tenía que estar entonces ahí este yo la verdad que también me pregunto por qué digamos nos paralizamos así como nos paralizamos y la verdad que los primeros días de todo esto para mí fueron como muy pesados pero bien creo que ahora estamos como de repente en otro escenario para para empezar como un poco animarnos diríamos a poder ir habitando los espacios y encontrarnos con las demás personas así que bueno era eso y agradezco Pila el encuentro nada más bueno cerramos compañeros ¿les parece? ¿sí? bien bueno muchísimas gracias a toda la gente de la unidad de comunicaciones que nos estuvo apoyando a Nico y a Ale que estuvieron así como en el backup en el backstage haciendo que todo esto fuera posible y bueno y a nuestros invitados Delia Agustín muchísimas gracias Sandra Gabriela y bueno y todo el resto todo el resto nos veremos en la próxima ¿les parece? así que les estaremos haciendo llegar nuevas invitaciones hasta la próxima gracias chao que divina esa bebé ahí ah y Enrico en la próxima chau chau